Bien, estamos aquí en los exteriores de la Unidad Educativa Isidro Barriga, compañeros, conversar con su director... Rector, rector. ¿Mande? ¿Su rector? ¿Rectores o no? Sí, rector. El nombre completo, para que lo conozca bien. José Ricardo Sedeño Castro. Ya, cuéntenos, ¿a qué se debe esta actividad de los chicos acá? Muy bien, estamos justamente el 20 de octubre, la Unidad Educativa Isidro Barriga cumple 109 años de vida institucional. Justamente son actividades por la fiesta de creación de la institución. Usted sabe que es la institución emblemática del Cantón Puerto López, la más grande, con 1.121 estudiantes. Tenemos 44 docentes y un compañero angloparlante, un compañero extranjero que también nos está yendo con lo que es la actividad de inglés. Entonces, estamos justamente en la Semana Social, Cultural y Deportiva. Y aquí, como ustedes ven, está esta juventud, este adolescente, pintando los murales de la institución para envejecer más el ornato de la misma y de la ciudad. ¿Qué temas se están ubicando dentro de los murales? Bueno, el tema de acuerdo con lo que es la violencia infantil, el acoso sexual, de lo que son cuidar al medio ambiente, a nuestro planeta. Valores vemos. Valores también, sí. Nuestro mural es del medio ambiente. Medio ambiente. ¿Esto lo han considerado ustedes para plasmar lo que es este concurso? Es que para que no talen los árboles que nada, edificios. Vemos ahí que hay un árbol y al lado hay que... Una pistola de un edificio y una mano de un... Estamos matando al medio ambiente lo que usted dice. Hay que cuidarlo. Sí. ¿Te costó mucho? ¿Quién te está dirigiendo? Nosotros aquí... ¿Cuántos son los integrantes? Somos cinco, pero uno está en... ¿Nombre? ¿Cuáles son los chicos? Flores Gutiérrez, Melanie Marcía, César Muñiz y Napa Asencio que está concursando ahí. ¿El nombre tú es? Gutiérrez García. ¿Gutiérrez García? ¿Nombre? Humberto. Humberto. Bueno, muchas gracias. Desde acá, señoras y señores de la unidad educativa Isidro Barriga, a pocos días de cumplir sus 109 años de fundación. Con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes todo en que dije.